... Han sido muchos los años de trabajo que hemos tenido para poder llevar a cabo un planteamiento que no fuese necesitario, un planteamiento de un proyecto sostenible para una nueva piscina, que no solo sea una nueva piscina, sino un complejo deportivo, de ocio y de salud. Saben todos que al comienzo del mandato hemos creado, constituido, un nuevo área de grandes proyectos que va de la mano del primer teniente de alcalde, de Adolfo, quien está hoy con nosotros y será él quien entre en profundidad de detalle de esta iniciativa, de este proyecto. Quiero comenzar agradeciéndole muy sinceramente el trabajo que ha llevado a cabo durante este último año para que hoy podamos anunciar que el Pleno del Ayuntamiento de Los Ralejos tratará la aprobación de ese estudio económico de un complejo deportivo en el municipio de Los Ralejos. ¿Y por qué agradecerle este trabajo cuando muchos estarán pensando que es su obligación? Porque este es un modelo distinto, porque este es un modelo diferente, porque este es un objetivo que teníamos que cumplir y un compromiso con la ciudadanía relejera, pero al mismo tiempo teníamos que levantar la cabeza y mirar al futuro y pensar cómo hacer algo diferente de lo que se han hecho en otros municipios que han fracasado. Bueno, saben ustedes que la construcción de piscinas, por lo que hemos visto en otros municipios, ha tenido un fracaso estrepitoso. Las piscinas no son rentables económicamente y por lo tanto en este sentido tendríamos o teníamos que conjugar la construcción de una nueva piscina con iniciativa privada que permitiese que esto no fuese un proyecto al que nadie se quisiese presentar. Yo estoy absolutamente convencido que gracias al trabajo que ha hecho el primer teniente de alcalde este proyecto va a ser atractivo, va a ser interesante, pero además va a cumplir la necesidad que tiene el municipio de Los Ralejos en cuanto al deporte se refiere en lo que él luego les explicará. Viendo las diferentes ubicaciones que pudiera tener este complejo, pues se analizaron no solamente cómo podrían ser esos movimientos internos de los propios ciudadanos de Los Ralejos, si les parecía más cómoda esta ubicación, como podría ser la que en un principio se pretendía en el polígono industrial de La Gañanía, o donde finalmente se plantea este proyecto que es en la trasera de la actual piscina municipal. Se estudiaron esos flujos de movimiento, esas posibilidades de movimiento de transporte, si se puede ir caminando, si hay que ir en vehículo, cuántos posibles usuarios tendríamos no solamente en Los Ralejos, sino en la comarca, cuántas personas podrían venir de Puerto de la Cruz o de la Rotaba si les resultara interesante esta inversión. Por lo tanto, una de las partes importantes de este estudio fue analizar todo ese flujo de movimiento y de comunicaciones para determinar cuál sería el lugar idóneo para instalar esta instalación. El complejo deportivo tendrá dos zonas diferenciadas, una zona húmeda, que será una gestión pública municipal, y una parte de servicios deportivos y anexos y cafetería, que sería la parte de gestión privada, es decir, la parte que gestionaría el concesionario, con lo cual los usuarios podrían hacer uso solamente de la parte de piscina, que sería de gestión pública, o podrían, con una tarifa complementaria, disponer de esos servicios de salas de fitness, salas de entrenamiento, gimnasio, cafetería, con lo cual aquí es donde se plantea esa gestión mixta. El complejo de deportes y de ocio de salud de los reales, le planteamos al equipo redactor unas necesidades, que eran las siguientes, que tuviera piscina deportiva, que tuviera salas de actividad física y deportiva, que ofreciera un servicio universal a toda la ciudadanía, que ofreciera un servicio al deporte federado, puesto que nosotros en Los Ralejos tenemos a un club de natación, que es el club natación real, que fueran unas instalaciones modernas, que fueran unas instalaciones accesibles, y que además atendieran a esa descentralización de los servicios deportivos del municipio. Bueno, hemos comentado que tras ese análisis de la ubicación de ese futuro complejo deportivo, hemos determinado que la ubicación será en la trasera de la actual piscina municipal. En la trasera de la actual piscina municipal hay una parcela importante de propiedad municipal que puede habilitar, por esa superficie que tiene, puede asumir la construcción de esa parte de piscina. Pero el complejo deportivo estará compuesto por esa nueva construcción de la zona de agua y la utilización y aprovechamiento del nube del actual edificio de la piscina, que en un futuro albergará la parte seca, la parte complementaria de deportes, la parte de gimnasio, la parte de cafetería, la parte de salas de entrenamiento. El complejo de deportes tiene una dotación prevista en este estudio. Estos son los mínimos que desde el Gobierno de los Realejos le hemos pedido, le hemos transmitido a este equipo redactor que este complejo deportivo debería tener en el futuro de manera obligatoria. Un vaso deportivo, con las características como mínimas, como el actual vaso deportivo de la actual piscina para las competiciones deportivas, un vaso recreativo y un vaso de enseñanza. Tres vasos diferenciados, algo que ya diferencia a la actual piscina municipal. Una sala de máquinas, efectivamente, para el funcionamiento de la misma. Una grada de espectadores para poder, bueno, pues, celebrar cualquier evento deportivo en el lugar. Vestuarios de usuarios y de abonados, vestuarios de competición y de entrenamiento, espacio de almacenaje, sala y salas de fitness o gimnasio, cafetería o similar, y una recepción, hall y las oficinas propias del complejo deportivo. La solución se transmite en dos edificaciones. Una edificación que ya existe, que es la actual piscina municipal, que se reconvertiría en la zona seca, y la construcción de un nuevo edificio que albergaría la zona de agua. Este edificio, el edificio de la zona de agua, pues, tiene unas descripciones, bueno, pues, tiene una superficie total construida de 1.250 metros cuadrados, en la sala de máquinas y almacenes, bueno, pues, en la plata de sótano, pues, viene definido en este estudio, pues, todos los metros cuadrados construidos y metros útiles de esa futura instalación. Estamos hablando que ese edificio de zona de agua nueva tendría unos metros construidos aproximadamente 2.700 metros cuadrados. Y el edificio B, que es el edificio de la actual piscina, el que se reforma, pues, en este caso, tendría una superficie total construida de 400 metros cuadrados. Estos dos edificios, como ven en la gráfica, están intercomunicados. Intercomunicados, es decir, que hay una vía que en estos momentos separa a la actual parcela y a este complejo de piscina, y que estarían conectados en lo que en este momento tenemos un viario municipal. Aquí vemos en planta, bueno, pues, en la planta baja un poco el esquema de este estudio. Esto es un esquema, esto es una declaración de intenciones. Esto es unos mínimos que se plantearán cuando se realice y se elabore el, bueno, pues, la redacción del proyecto básico de construcción. Esto es como el boceto previo, pero esta es la intención del proyecto. Como ven, una zona de salas y de fitness en la actual piscina municipal y el edificio de conexión interconectado con la construcción de las nuevas piscinas en la parcela, en la trasera de la actual piscina municipal.